La Facultad de Educación de la Universidad de la Amazonia adelanta una serie de ferias de socialización de prácticas en diferentes instituciones educativas por estudiantes de matemáticas y física. Es una feria que venimos realizando ya hace dos años, en esta feria los profesores en formación comparten con la comunidad académica sus diferentes producciones o diseños curriculares que se han diseñado para aplicar en las instituciones educativas y aportar al mejoramiento del aprendizaje de los contenidos matemáticos y físicos. De manera específica para este semestre 2 del año 2017 hemos desarrollado ya tres ferias, esta es nuestra última feria. La primera feria la realizamos la semana pasada en la institución educativa San Francisco de Asís, ahí contamos con tres grupos de profesores en formación, es decir seis profesores que estuvieron interviniendo en los grados octavo, trabajamos diferentes contenidos matemáticos y en esta feria pues los profesores socializaron las diferentes tareas que diseñaron, aplicaron y mostramos los resultados en el mejoramiento en la comprensión de los contenidos matemáticos. El día de ayer estuvimos en la institución educativa Ciudadela Educativa siglo XXI, ahí contamos con seis grupos de profesores en formación, 12 profesores, trabajamos el área de física en el grado décimo, igualmente trabajamos diferentes contenidos asociados al área de física, igualmente compartiendo con la institución educativa, por un lado los diseños de las tareas, pero también por el otro lado los resultados que se lograron en el mejoramiento del aprendizaje de esos contenidos en el aula. Y hoy estamos en la institución educativa técnico-industrial, contamos con cinco equipos de profesores, es decir diez profesores en formación del área de física y dos equipos, cuatro profesores en el área de matemáticas. Para los docentes en formación lo que se busca es hacer de las matemáticas y la física mucho más agradable para los estudiantes. Durante todo el semestre de práctica intensiva en matemáticas se desarrollaron una serie de tareas matemáticas en donde se escogía la que tuvo un mayor impacto en los estudiantes. Entonces nosotros escogimos una tarea que vinculaba un material didáctico sobre el geoplano donde los estudiantes a partir de la manipulación, mediante la indagación, mediante la negociación de los conocimientos, ellos mismos encontraron la respuesta sin que el profesor le diera la respuesta. Una de las tareas que aplicamos nosotros, que es la que estamos socializando aquí en la feria, fue la relacionada con los torques, donde en los torques se recoge, digamos, las tres leyes de Newton, la ley de la inercia, la segunda ley, fuerza igual a masa por aceleración y la tercera ley de acción y reacción. A partir de esa construcción que hicimos para llevarle a los estudiantes al aula, lo que hicimos básicamente es lo que se conoce como una balanza romana, ¿cierto? Donde se pueden, a partir de un sistema que esté en equilibrio, como colocar pesos diferentes a ambos lados y de acuerdo a la distancia, poder que los estudiantes entiendan el funcionamiento de una balanza romana, que es algo que ellos pueden ver en su cotidianidad. O como yo les explicaba, si ustedes no tienen cómo pesar en su casa una masa, entonces pueden utilizar ese conocimiento que adquirieron aquí de la balanza romana y hacer una balanza en su casa. Simplemente, ¿qué necesitan? Algo que gire en torno a un eje, que lo puedan colocar en equilibrio y algo con que medir la distancia. Y a partir de ahí, entonces aplicando la ley de torques, pueden entender o pueden mejor hallar el peso que ellos necesitaban. Entonces, ese, digamos, llevar las tareas y llevar esos aprendizajes de esa manera al aula, pues es muy significativo para ellos, ¿cierto? Porque nos salimos de lo tradicional, nos salimos de simplemente llegar con un taller y exponer las, digamos, las fórmulas en el tablero y luego darles el taller y tenga resuelvan, sino que ellos pudieron manipular, pudieron mirar que si usted colgaba una masa más liviana acá y otra más pesada acá, las distancias como variaban. Y entonces entender todo ese fenómeno físico para poder después, sí, entenderlo desde la parte matemática, ¿cierto? Porque también se debe, de alguna manera, formalizar ese conocimiento. Y ese conocimiento, pues se formaliza ya desde la formulación matemática. Pero cuando ellos hacen esa, en la fórmula matemática, ya tienen aquí en la cabeza lo que sucedió allá en el fenómeno físico. Con estas nuevas metodologías de enseñanza, se busca hacer de las matemáticas y la física materias que sean del disfrute y no de un dolor de cabeza para los estudiantes. ¡Gracias!